En este caso, con entrevistado al aire, le vamos a dar la bienvenida al doctor Marcos García, concejal del Partido de la Costa. Buen día, un saludo para todos. Bueno, agradecidos por la comunicación porque sabíamos que estabas a las corridas por ahí, bueno, te hiciste el tiempo como para poder comunicarte. Muy amable, muchas gracias. Acá lo tenemos también al aire a Roberto Novoa, que te va a saludar. ¿Qué tal, Marcos? Muy buenos días, gracias por la comunicación. ¿Cómo estás? Gracias. Roberto, un gusto saludarle esta mañana. Bueno, ayer apareció una información en Facebook, media agarrada de los pelos, que había ya presentado la lista para competir en octubre, que faltaban firmas, y que como Guillermo Magadán había judicializado el reclamo para ir él en ese cuarto lugar, inclusive podía llegar él a encabezar esa lista. Lo cual me pareció un disparate. Yo te agradezco que me hayas atendido anoche, sé que estabas ocupado, pero me gustaría que le aclares a la gente cómo está la situación hoy por hoy para evitar desinteligencias o que alguno distraído, medio ingenuo, quede engañado. ¿Qué fue lo que pasó? Sé que tenés inclusive la firma de la cuarta, de la candidata a cuarta concejal. Bueno, contanos de tu propia voz qué fue lo que pasó. No, es tal cual como vos estás informando. También es cierto el otro rumor, no sé si de la ignorancia o de la mala intención tratar de desinformar. Es verdad que había un intento aparente del doctor Magadán por ir él en el cuarto lugar, pero la ley de paridad, la ley que le da lugar a las mujeres en forma obligatoria, es que el espíritu fue ese, ¿no? Fue para que no sea violentada la participación de la mujer dentro de la lista, así que la que tiene que ser candidata en el cuarto lugar por la minoría es Montserrat Sacián. Y ella firmó, inclusive me firmó a mí la planilla, se firma una planilla donde están todos los candidatos, y yo el día viernes personalmente la entregué en los apoderados de Frente Cambiemos, son los apoderados que designó María Eugenia Vidal, que designó la gobernadora, el mano tiene en la lista que, como corresponde, como fue el resultado de la elección, he ganado en todas las localidades, gané en todas las escuelas, ni siquiera perdí una sola escuela en el partido de la costa, y bueno, y esa lista me tocó en el primer lugar, me acompañan en el segundo Angelina Cordone, Juancito Ojeda en el tercer lugar, y bienvenida Montserrat Sacián, que se integra en nuestro espacio, y en el quinto lugar, si ya estaba Malde, y así continúa la lista, ¿no? Si después hubo una judicialización o no, yo no conozco nada de todo eso, ya quedará en manos de los apoderados de la provincia de Buenos Aires, no estoy informado de que eso haya sucedido, la verdad que me tendrían que haber dicho algo y nadie me dijo nada, para nosotros continúa todo en la normalidad que estaba, ¿no? Pero a ver, sos abogado, Marcos, ¿qué es lo que se podría haber judicializado? ¿Un Guillermo Magalán diciendo, yo quiero ese cuarto lugar? Claro, porque hubo una resolución de la Junta Electoral que intentó desconocer la ley de paridad. No es obligatorio que un hombre y una mujer o una mujer, algo así, ¿no? Pero los apoderados de Cambiemos desconocieron de inmediato, esto sucedió hace diez días más o menos, los apoderados de Cambiemos, de la provincia de Buenos Aires, los apoderados de la gobernadora Vidal, desconocieron ese fallo y nos pidieron que integremos como correspondía de acuerdo a la ley de paridad, que hubiera sido un fallo administrativo y no un fallo de la justicia. Ahora, yo no lo imagino, Marcos, yo no lo imagino a Magalán en esa postura, porque él en principio, igual que vos, dijo que no quería ser candidato a concejal, primera cuestión, o también no quería ser candidato. Sí, claro. Después dijo, bueno, a ver, soy candidato, pero para motorizar a estos jóvenes, que son la nueva generación de radicales, y ahora resulta que va a impedir que una joven radical esté en la lista. La va a desplazar a Badirel, no me cierra. Claro, se contradice a sí mismo. Él tenía una aspiración que era algún cargo de carácter provincial, y a, de alguna manera, liderar la quinta sección electoral desde el Partido de la Costa, que es lo que en el otro lugar, en el otro espacio, está haciendo el trabajo que está haciendo Juan Pablo de Jesús. Bueno, no funcionó, la gente no lo respaldó, estuvo mucho tiempo callado, sin jugar una sola ficha política, y de pronto aparecer y decir, quiero ser candidato, la sociedad eso lo castiga, no sé si así lo has analizado vos. ¿Qué opinas al respecto? Sí, totalmente. La sociedad sabe quién está al lado de ellos cuando las necesitan. A veces no es la presencia física, es una voz de aliento, si tengo un problema con esto podemos ir para el otro lado, saben que si tienen un inconveniente los comerciantes me van a encontrar, y cuando no estás, no te encuentran, después la sociedad, el día que tiene que votar, no te elige. Hablé con el vicegobernador, Daniel Salvador, el día sábado, por otras cuestiones y salió este tema, porque él también tenía el rumor, me preguntó a mí, me dice, ¿cómo terminaste con la lista? No, le digo, bien, Montserrat Social me firmó, me vino con su papá, me tiró en la rúbrica y me entregué, le digo a los apoderados provinciales, yo no puedo aceptar que un afiliado a la Unión Cívica Radical de ninguna manera, si es que esto va a suceder, él dudaba que fuera a suceder, a mí no me consta que haya sucedido, Roberto, que se judicialice porque va contra el espíritu y cambiemos. La gobernadora, el partido FE, la Unión Cívica Radical, el PRO, todos los partidos del Frente han rechazado esa resolución de no respetar la ley de paridad, ¿no? Bueno, para proteger a las mujeres y su participación en la política, la ley. No se puede venir por la ventana e intentar algo que no va contra el espíritu de los legisladores ni lo que ha decidido la política de la provincia de Buenos Aires, que inclusive los otros partidos también acompañan, ¿no? Porque Massa ha hecho presentaciones igual que el Frente Cambiemos en esa dirección. La verdad que la gente se va a llevar una sorpresa con esta muchacha que tiene buenos pergaminos, se ha preparado, ha estudiado, es una muchacha muy comprometida, fiel reflejo de la Unión Cívica Radical, la verdad que es una linda candidata. Yo tengo centrado en ella muchas expectativas por lo que ha demostrado ella en todo este tiempo que quiera hacer en la política en el Partido de la Costa. Ojalá tenga suerte. No sé si vos compartís eso, si has hablado con ella. Como decís, vos se ha preparado, ¿no? Sí. Es licenciada en Ciencias Políticas y bienvenida. Nosotros la hemos recibido con los brazos abiertos. Sabemos que el Partido de la Costa necesita de muchos. No hay un liderazgo mesiánico que nos va a salvar. Tenemos enormes inconvenientes. Necesitamos un equipo. Y el equipo se va construyendo día a día, ¿no? Está. La última pregunta, Marcos. Dijiste en una declaración periodística, creo que al diario Opinión, la dirigencia política, los dirigentes no me quieren. ¿Por qué imaginas que no te quieren? No me quieren. La dirigencia política del Partido de la Costa, no solo del gobierno, también la oposición, indudablemente, siempre parece tirar al pato. Marco esto, marco lo otro. Y una gran parte del periodismo político. Donde no te incluyo a vos, que siempre has sido democrático y me has discutido mil cosas, pero he tenido la oportunidad de decirlo lo diferente. Pero, indudablemente, ese sector del periodismo político y la dirigencia política no me quiere. Ahora, van en contramano de lo que dice la gente, porque si la gente les hiciera caso, no me votaría nadie. Y hace más de una década que soy uno de los dos dirigentes más votados para representar a mis vecinos. Indudablemente, la política va para un lado, los políticos para un lado y la gente para otro. Bueno, mientras sí, porque indudablemente algún acierto debo tener. Bueno, justamente a eso apuntaba mi pregunta. Hay una enorme crisis de representatividad. Claro. Y evidentemente los dirigentes políticos están mirando para otro lado. Porque el tipo al que desprecian es el que compite casi por partes con el oficialismo desde hace cuánto? Diez años. Diez años. A que ellos denostan, critican, humillan. Hay algo que no están viendo en la gente. La gente sí lo ve y ellos no, porque la gente me va eligiendo elección tras elección. A veces gano, a veces pierdo, pero quedo muy cerca, pero el resto no aparece. Entonces, me parece que deberían reflexionar que ellos van para el norte y la gente va para el sur. Qué cosa. Hagámosle cuenta que no nos escucha a nadie. Qué genio, Juan. Armó a un oficialista y un opositor para los próximos 16 años. ¿Cómo? ¿No escuché bien? Qué genio, Juan. Ah. Armó en el living de su casa y en la heladera, en la cocina de su casa. Levan, Levan se lo dijo un día. Al oficialista y al opositor por excelencia por los próximos 16 años. Quería decirle, Levan, cuando el día que Juan dejaba el gobierno en el 2007 y yo venía de mi primera elección, que lo había perdido con Juan Pablo por muy poco, le dijo, ah, qué chistoso vos. Juan lo miraba. Viste que Levan como es, que le dice las cosas así en crudo. Estaba lleno de gentes. Dejá a tu hijo intendente y al otro jefe de la oposición. Yo le digo, pará, pará, pará. Claro, le cerró los atajos a todo el mundo. Fíjate que es imposible llegar a ningún lugar si no pasás por el tronco de Juan. Algunos me lo reprochan. Me dicen, ah, porque vos estabas con ella. Bueno, pero hace muchos años que no, cuando tenía 22, 23 años, como decís vos, a veces dejé de robarle la manteca de la heladera y me fui. No, pero cariñosamente. Y después he tenido diferencia en el plano ideológico. Yo no creo que han gobernado bien ni Juan ni Juan Pablo. Me parece que Juan Pablo tiene una gran oportunidad, tuvo muchos recursos económicos y no nos ha dado un estándar de vida como nos merecemos. Pero no tengo problemas personales. A veces soy temperamental, pero lo hago desde defender la oposición. No tengo problemas personales, tengo enormes diferencias. Quiero ser intendente, me preparé para ser intendente, voy a ser mucho mejor que lo que ha sido Juan Pablo, pero no tengo diferencias personales. Bueno, aclaremos un poco que una carmelita descalza no está 10 años compitiendo con un poder político importante como el de Juan y Juan Pablo. Es difícil, ¿no? Con otro carácter, un poco más apocado, te hubiesen fumado hace 9 años y medio atrás. No, si yo no he tenido el carácter de cualquiera de mis hermanos, por ejemplo, que son más tranquilos, me hubieran mandado a mi casa, ya me hubieran resignado. No, es muy difícil, tenés que estar muy templado, porque vos vas subiendo la montaña. Cuando estás llegando a la cima, ¡pum! Vino el aluvión de nieve, abajo de nuevo, volvés a subir. Decís, ¿quién quedó? Y quedó este, este, este. ¿Y los otros? No, están todos muertos, los otros los compraron. Bueno, vamos, volvés a subir la montaña. Estás llegando, de nuevo el aluvión de nieve. Bajás. Y ahora, ¿quién quedó? Y quedás solo. ¿Y ahora? Bueno, sigo, subo un rato más, a ver qué pasa. Y ahí estoy. Y en el medio aparece un meduino y me acompaña, nace alguno nuevo, alguno se arrepiente y vuelve. Bueno, es difícil la construcción contra un poder tan establecido. La familia de Jesús tiene sus lazos de poder muy establecidos. Imagínate, Clifema responde a ellos, CESOP, la universidad, muchos medios de comunicación, los clubes de fútbol. Claro, el problema es que vos competís exactamente para ir por lo mismo. A la democracia no le hace bien esto, porque los dos candidatos son autárquicos. Vendría bien acá un perfil más democrático, un tipo que abra el juego, que descentralice. Lo que pasa es que vos estás jugando de visitante y en la cancha de ellos. Y con referí comprado. Entonces, haría falta un candidato que venga por fuera de este juego. Si yo fuera del gobierno y él el opositor. Lo raro es cómo no han podido sacarme de la cancha todavía, cómo no me han eliminado después de todo lo que he sufrido y por las cosas que me han hecho pasar. Pero es que no les conviene sacarte de la cancha. Yo creo que no les conviene sacarte de la cancha. No, yo creo que no han podido. Me parece que nosotros hemos sabido liberar una guerra de ideas, una guerra de propuestas, una guerra de guerrillas de propuestas y nunca fuimos a una guerra convencional. De haber ido a un enfrentamiento convencional ya nos hubieran sacado. Me parece que el éxito está ahí. Vengo de un apaso muy difícil. Era contra un ex intendente. A parte de sectores del gobierno lo apoyaron y la superé holgadamente. Y ahora voy a ganar en octubre. Lo que me voy a volver a poner en las puertas de la intendencia y quiero ser muy responsable ante esto. Sé que tengo que consolidar de vuelta el grupo humano. Lo estamos logrando. ¿La aspiración de máxima cuál es? ¿Cómo? ¿La aspiración de máxima cuál es? ¿Recuperar esos cinco que cambia la oposición e ir por la propiedad? No, la de máxima es seis, tres, que es el resultado de octubre. El resultado de octubre le da cambiamos seis concejales y tres a Juan Pablo. Esa es la aspiración de máxima. El resultado de la paso. Eso, si se confirma lo que votó la gente en octubre, en agosto, si se confirma lo que ya votó la gente, seis metemos nosotros y tres a Juan Pablo. Si es una elección más apretada, cinco nosotros y cinco de Jesús. Y cuatro de Jesús. No hay lugar para que los partidos chicos no hay lugar para que los partidos chicos ingresen uno. No, 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 no. No le dio el resultado. La pregunta es, si vuelven a quedar nueve a nueve, sigue siendo el presidente Ricardo Aguani. No, no. ¿Por qué? La ley dice que la presidencia es para el partido que ganó la última elección. Cambiaría por primera vez en trece años la presidencia del Consejo Deliberante. ¿Y vos crees que eso se va a resolver? Porque eso se resuelve con voto adentro del Consejo Liberal. Se va a resolver porque pertenecemos los nueve a un espacio único que es Cambiemos y van a jugar las fichas desde la provincia. Si no hay presión de la provincia, no sé si eso puede ser realidad. No, sin presión e intervención de la provincia no, pero la provincia... Claro, porque vos tenías a Meri Fino, Natalicia y la otra muchacha que no sé con quién van a... no sé si van a votar con vos. Bueno, pero... Es más, estoy convencido que no van a votar con vos. ...y la gobernadora no va a querer perder un Consejo Deliberante. Ya lo ha dicho, aparte. Por eso, cuando nos dieron la chance de ir a la interna a la PASO, lo primero que nos dijeron ojo, que hay que acompañar. Bueno, está bien. El que pierda acompaña. Yo gané. Me toca que me acompañen y sé que en estas horas lo que he hablado con los dirigentes de la provincia ha sido que para la costa y para todos los distritos la gobernadora quiere unidad y no va a estar bien visto quien saque los pies del plato y entiendo que... Van a respetar que si el pueblo vota un dirigente opositor y está pidiendo un cambio no lo modifica eso la política. La política no puede modificar lo que el pueblo elija. Muy bien. Gracias, Marco, por esta conversación en la mañana de la radio. Un fuerte abrazo para todos. Ha sido muy amable. Hasta luego. Gracias. Gracias.